Bla bla bla, periodismo espectacular. No olvides suscribirte al canal, darle click a la campanita para recibir todas las notificaciones, así como comentar y compartir el video. También seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba señor bla bla bla, TV, y escuchar nuestro podcast, disponible en Apple Podcast y Spotify. Bienvenidos a una nueva emisión de bla bla bla. En esta ocasión vamos a recordar todos los outfits de Lady Kero en Drag Race México. Empezaremos por su look del Meet the Queens. Ahora recordaremos su look para los confesionales o testimoniales. Es turno de ver la presentación oficial de Lady Kero en el taller, durante el primer episodio de Drag Race México, donde conoció a las otras reinas de la competencia. Ahora es turno de ver el outfit que Lady Kero presentó para la primera sesión de fotos de la temporada, el cual es muy peculiar puesto que el reto era de piñatas, y ella nos regaló una versión de una piñata vista desde adentro, por lo que podemos apreciar predominantemente el papel periódico con el que están hechas. Y en estos momentos estamos viendo en pantalla a Lady Kero desfilando en la primera pasarela de la temporada, en donde las reinas tenían que presentar sus raíces, es decir, algo típico del lugar de donde son, por lo que lució este increíble traje oaxaqueño. Para el segundo episodio las reinas tuvieron que confeccionar un vestido de 15 años con selectos materiales, por lo que en pantalla estamos viendo una creación original de Lady Kero. En el tercer episodio las reinas tuvieron que presentar en la pasarela un tributo a la estrella más grande del cine de oro mexicano, María Félix, por lo que Lady Kero impresionó a los jueces con este vestido blanco, y fue reconocida por su manera de desplazarse por el escenario. En el cuarto episodio, que fue el mismo del musical, las reinas tuvieron que presentar en la pasarela outfits color dorado. En el quinto episodio el reto de la pasarela fue presentar un atuendo inspirado en flores de México, por lo que en pantalla estamos viendo el trabajo presentado por Lady Kero. Cuando llegó el turno del sexto episodio las reinas de la primera temporada descubrieron que era el momento del Snatch Game, donde Lady Kero decidió imitar a Luna Hill. La pasarela de ese mismo episodio fue inspirada en criaturas sobrenaturales de México. El séptimo episodio fue dedicado a las telenovelas mexicanas, por lo que el desafío de pasarela consistió en presentar tres distintas vestimentas que contaran la historia de una protagonista de memodramas. Para la primera presentación se requería mostrar a la chica joven. En el segundo turno era el momento de enseñar su interpretación de la señora de la casa, y por último debían reencarnar a la villana maldita. Es importante mencionar que este episodio fue el primero en el que Lady Kero concursó en el reto de eliminación, coronándose sobre Margaret y ya, luego de interpretar la canción Quítame ese hombre, original de Pilar Montenegro. El octavo episodio de Drag Race México llegó, y las reinas tuvieron un mini desafío en el que tuvieron que rendir tributo a la lucha libre. El atuendo de Lady Kero fue elegido como el favorito por parte de Lolita Banana y Valentina, además de que las intervenciones cómicas que hizo se ganaron la admiración de las otras participantes. En ese mismo capítulo, las reinas tuvieron que confeccionar su propio atuendo, inspirado en la mezclilla, pues el episodio fue patrocinado por Levi's, y Lady Kero gustó al jurado tanto por lo que estaba luciendo en pasarela como por la atención a los detalles, siendo de especial importancia la bolsita que confeccionó. En el noveno episodio de la temporada, las reinas se enfrentaron en el desafío de stand-up de comedia, donde lamentablemente a Lady Kero no le fue bien, ya que sus chistes no aterrizaron. La categoría de la pasarela del episodio fue titulada como picante, donde Lady Kero ofreció el atuendo que estamos viendo en pantalla. Lamentablemente en este episodio Lady Kero terminó en los últimos dos lugares, por lo que tuvo que enfrentarse en el reto de eliminación a Galavaro, quienes tuvieron que interpretar el tema de mi enamórate, de Daniela Romo. Lady Kero fue la reina que perdió el desafío y tuvo que abandonar la competencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!